Me puse un hermano, leí por mi futuro, me disculpo, me duele, y me vives sin ti. Me puse un hermano, leí por mi futuro, me disculpo, me duele, y me vives sin ti. Me puse un hermano, leí por mi futuro, me disculpo, me duele, y me vives sin ti. Dale vuelta, dale vuelta. Me puse un hermano, leí por mi futuro, me duele, y me vives sin ti. Así lo baila. Ahora se la juega, el cajón número 2. Si está lista la bestia del cajón número 2, le ponemos el sonido caliente para que ese cajón reviente. Comienza a correr los tres minutos. Póngale, son bandas coronas. ¡Todo listo, listo, listo! Ahí me viene. Ese son de Riozaro, ganado. Mosquito Negro, Rancho Santa Cecilia. Juntas. Dos, tres, cuatro, cinco. Y está el Mosquito Negro soldando reparos. El Rancho Santa Cecilia. Y así lo castiga el toquecito de Cocho. Después de un poco abajo. Súbanlo un tantito más cubano. Ahí están castigando un tantito abajo el filete. Después del derecho ya se bajó bastante abajo. Ya se fue el codillo. Ya después de ese fue el codillo. ¡Fuego! Ahí está. Tanta rayos, callecito de Cocho. Después de un vuelo. Esto no es dos vestidos, amigos. Son vestidos a divino. Sureno. Escuela muy abajo. Escuela súper muy abajo. Vamos a ver, vamos a ver ¡A lo mejor el peguecito! ¡Ya se bajó! ¡Ya se bajó! ¡El peguecito de paso! Bueno, pues ahí se queda en la primera monta ¡Ahí está Junior! ¡Ahí está la salida! ¡Ave María Purísima! ¡Suelta! ¡Rajaros! ¡El jardinero! ¡En cambio! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Rancho! ¡La solapola! ¡La domanda! ¡A ese jardinero! ¡Ahí está Junior! ¡Ahí está Junior! ¡A una mano! ¡Castigando! ¡Ave María Purísima! ¡Suelta! ¡Rajaros! ¡A la salida! ¡Ahí está! ¡El jardinero! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La rancho! ¡La solapola! ¡La tomanda! ¡A ese jardinero! ¡Ahí está Junior! ¡A una mano! ¡Castigando! ¡Ave María Purísima! ¡Suelta! ¡Rajaros! y es el cambio a la vuelta vamos a ver si trae más ¡Vamos a ver! ¡Se bajaron! ¡Prepara la pierna del triunfo! ¡La pierna del éxito! ¡Ahí está! ¡Preparándolo acá! ¡Ahí se bajó! ¡Y ahí se aplaó la raza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ese son ese marfanito de los platanitos chelitos de Cali! ¡Prepara! ¡Pulto, comodo! ¡Vamos a ver esa salida! ¡Fuera! ¡Fuera señora! ¡Ahí está el marfanito! ¡Soltando de lo puro! ¡Le ponemos hacia adelante! ¡Ese marfanito que se saca al cambio! ¡Ahí está martillando! ¡Ahí a sobre el doctor! ¡Venga la raza! ¡Rancho de los platanitos! ¡Marcho de los platanitos! ¡Se volve al estilo de la bestia! ¡Marcho de los platanitos! ¡Suelta! ¡Vale! ¡Martilló! ¡Se vengan! ¡Ahora sí! ¡Venga la raza! ¡No! ¡Ya lo aseguraron! ¡Ya lo dejaron quieto! ¡Vamos a ver qué está bajando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós se bajó! ¡No! ¡Adiós se bajó! ¡Adiós se bajó! ¡Adiós se bajó! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Están dos voltas del teso, a ver, mi toro! ¡Le suelta la venga puro! ¡Le suelta el chicotazo! ¡Le suelta la malciada! ¡¡En reparo contundente! ¡La vuelta matona! ¡Aca! ¡Ahí está la salida! ¡Alga, vaya purísima! ¡Se paga el cerebro y la danto! ¡Ahí le salga el cambio! ¡La vuelta, la vuelta matona! ¡La vuelta matona! ¡Alga, vaya purísima! ¡Vaya todo eso! ¡Allí está el manquero peleando! ¡Peleando! ¡Sigue, sigue, sigue! le suelta la vena puro, le suelta la vena puro, le suelta el chiquitazo, le suelta la malciada, el reparo contundente, la vuelta matura, abre la vía purísima, ahí está el manjero, aquí no deja tu recono, ese toro, el ama rey la darta, te rachanita, vale, y le va, ahí sigue asaltando la vena puro, abre ese manjero, así le suelta el reparo contundente, ese toro, el rey la largo, ya le cayó la lluvia de cabezales, vamos a ver, se bajó, ahí se bajó, y ahí se aplaude esa, vaya, el futuro. Fue de Santa Mónica, del circo Santa Mónica. ¡Ando, besado! ¡Porca ya está de salida! Y así le suelta la metralla. Y lo vas a reír de abajo. ¡Saltante, ven en el puro! Un reparo totalmente extraordinario. Que le suelta este soler que todo el llamado medio con el red chorole y el perlerito junior. Aguantando la metralla, una mano. Ahí le va, el segundo vestido. ¡Saltante, la pala, dijo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó la cuerda! ¡Venga lazo, venga lazo, venga lazo! ¡Se acabó la jugada al toro! ¡Venga la suena lazo! ¡Ahí se la acabó! ¡Ahí se queda la jugada! ¡Es bonito lo bonito! ¡No se le da el placer del tiempo y se te lo monta! ¡Ahí está preparando la bajada! ¡Es que se ha quedado muy fuerte! ¡Así le suelta el balbi, el cambio! ¡Ahí ya me paró! ¡Esta un grado que le suelta, se va largo! ¡Busca para allá de escuadrón y busca la salida! ¡Ya le está el palacito, venciéndolo al centro! ¡Ya se vino largo! ¡Ahí ya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Esto es todo! ¡Otro bonito, vayasó! ¡Hágale otro vayasó, hágale otro quinta! ¡Fuego! ¡Ahí está el patarray, el jalato lo acento! ¡Echa el apuntazo, muchachos! ¡Los lazadores son las tres punterías! ¡Vámonos a asegurar, mamacín! y y pero con su toro que se fue largo 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 pero no se agüite hombre, no se agüite, si no quiere pa... Voy a salir más que más. Ya le suelta el canto a la vuelta. Es el cuadro 7 en el platón del hombre. 5, 4, 3, 2, 1. Ya no lo muevas, ya se cayó. No es que se haya caído, sino el toro está entrenado. Se agacha para que el jinete se baje. ¿Verdad? Eso. Cacho. ¡Verdad y está el palo de plata! Lo ha hecho, la sumapola, suelta, tenemos todo. ¡Arriba y abajo! Le suelta el perro con tu mente, la flojó. ¡Y ya se lo quitó ahí arriba! ¡De abajo! Ándale wey, ya con las riatas que tiene el toro, ya no le metan más, compadre. Le voy a dar estos 250 al niño que grite bien fuerte. Ay Dios mío, ni ganas tienen de gritar los niños. ¡Al niño que grite bien fuerte! Se lo voy a dar al primero que llegue corriendo rápido. Al primero que llegue corriendo rápido, 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 rápido hasta su casa, corre, hasta tu casa, corre. Vete de volada. Al que esté bien sentado en su lugar, bien sentadito 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 en su lugar, sale, vale. Se lo voy a dar a un niño valiente, inteligente, que no le tenga miedo a nada, rápido, un niño valiente a la una, niño valiente a las dos, niño valiente a las dos y media, niño valiente a dos tres cuartos, niño valiente, niño valiente, el primero que llegue, el primero que llegue, sale tú chaparro. Aquí nada más, eso. Vete de este lado tú, y tú quédate acá. Los demás regresan al ratito, damos más premio. Vente para allá chaparro, corre, 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 corre. Vente para acá, eso, volteando para allá. Eso. Y tú volteando para allá. Eso. Y tú volteando para acá. Sácate las manos ya, hijo, eso está pegado, ya sí lo mandó Diosito, no se cae, te lo juro. ¿Tu nombre? Mi parte. Eso. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Eres inteligente? Sí. ¿Cuánto es 4x4? Ocho. No, una camioneta de doble tracción, ponte listo, hijo. Hay otra oportunidad, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Eres valiente? Sí. ¿Eres inteligente? Sí. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Trabajar. Trabajar, dices. ¿Tu nombre? Aldo. Aldo, ¿cuántos años? 10. ¿10 años, eres inteligente? Sí. A ver, bien fuerte, para que todos te escuchen, vas a decir, yo soy valiente. Yo soy valiente. Ay, no manches, qué fuerte, tú. Fuerte, para que todos te escuchen con ganas, no pasa nada, hombre. Mira, son 250 pesos que te pueden gastar ahorita en la feria. Dí bien fuerte, yo soy valiente. Yo soy valiente. Bien valiente. Bien valiente. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. A la loca. A la bruja. A la bruja. De mi mamá. De mi mamá. Si es valiente el chamaco, tú. Está bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vente más para acá, chaparro. Vente más para acá. Sale. Firmes. Ya. Eso. Saludar. Ya. Eso. Entre ustedes, saluden, se dense la mano donde ven la bandera. No hay bandera ahí. O saludan, dale la mano a él. Eso ahí. Ahí. Saquenlúdense eso. Ya sale otra vez en su lugar. En su lugar. Ya. Se acabó el saludo. Firmes. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Rápidamente al niño que me traiga lo que le voy a pedir así rápido. De volada. Es el que va a ganar, ¿sale? Hijo, vas corriendo. Tú también, hijo, te vas corriendo y me traen rápido lo que les voy a pedir de volada. Al niño que vaya corriendo rápidamente con el público y me traiga una llave rápido. Una llave a la una. Una llave rápido. Una llave rápido. Una llave a las dos. Una llave. Una llave. Una llave. Corre. Una llave. Una llave. Una llave. Llave de agua potable. Llave de agua potable. No. Esta es escasa. De agua potable. De agua. Está bien, hombre. Ahí va parejo. Rápido. Al niño. Guárdelo en su bolsa. Que vaya rápidamente con el público y me traiga una bolsa. Rápido. Una bolsa. Una bolsa. Rápido. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Una bolsa. Una de los chicharrines me trajo este hombre. Ay, Dios mío. Que saco chicharrín. Me la hubiera traído vacía y llena de salsa. Bolsa, dice la otra payasa. Pues me chocas, María Eugenia. Vete para la casa. Córrele. Ay, Dios mío. Así es la mujer. No te vayas, hijo. Ahora están los otros niños de volada. Córrele, hijo. Regresa. Si no traes la bolsa, regresate de volada. Rápido, rápido, porque el tiempo en televisión es caro. Tenemos que hacerlo de volada porque es un torneo y los jueces tienen que apreciar bien la jugada. De volada, de este lado, hijo. De volada. Córrele, chaparro. Ey, el de la gorra. Pancho. Carlos Francisco. Ey, chamaco. Juan está al centro, creo tú. Ahí viene también una de chicharrina. Ay, Dios padre. Una bolsa de mujer quería yo, hijo. Está bien. ¿Dónde está el otro niño? El otro niño, ¿dónde está? Córrele, Juan. Pues si tú llegaste primero, ¿por qué te vas? Está bien. Ya vimos que son rápidos. Ya vimos que son rápidos. ¿Sale? Voy a dar cinco tiempos y va a venir hasta acá y el niño que más me traiga. La gente que está a la orilla, ayúdenlos. No sean gachos porque van corriendo hasta allá. Pobre chamaco, ya regresan. Con actitud. Voy a pedir la mayor cantidad de cosas. Muchos, ¿eh? Muchos. Hijo, muchos, por favor, ¿eh? Tú también. Mucho de lo que yo te pida. ¿Sale, hijo? Que se te meta choqui para que ganes. Va, va. Al niño que vaya rápidamente cinco tiempos y me traiga la mayor cantidad de zapatos. Corre, zapatos, rápido, zapatos. Corre, corre, corre. Muchos zapatos, rápido. Tienes cinco tiempos. Uno. Rápido, 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 rápido. Dos. Van dos tiempos. Rápido, rápido. Zapatos. Los que encuentren. Los que agarren. Rápido, rápido, rápido. Zapatos. Muchos zapatos. Muchos, 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 muchos. Rápido, rápido. De este lado. Rápido. Tres. Vete por otros. Corre, hijo. Apúrate. No se cayó. Todo lo que pasa es que el chamando viene aventado, hombre. Rápido. De volada. ¿Dónde está el otro? Cinco. Cuatro. Cuenta agresiva. Tres. Dos. Uno. Se acabó. Rápido, rápido. Los que tengan en la mano. Ahí, de ese lado, Pancho. De ese lado, Pancho. De ese lado. Corre. De ese lado aquí los que tú dejaste. Eso y acá. Va. Vamos a ver. ¿Qué pedimos que trajeran? Zapatos. ¿Es de zapato? Es de mi... Ay, Dios mío. No fue tu culpa, fue la culpa del que te lo prestó, hijo. No. Es mi nuevo teléfono, Nokia. Lo cual es este Nokia. Ay, Dios mío. Trae hasta los pitufos allá adentro, tú. Está bien. Uno, dos. Trajiste la llave. Tres. Porque no trajiste bolsa. Toma tu bolsa, ya me llenó de chile la mano, tú. ¿Este es zapato? Dios mío, te parece una lámpara para alumbrar en la noche. Ve cómo brilla. Ay, Dios mío. Está bien. Uno, dos. La llave tres. La bolsa cuatro. ¿Este es zapato? Es una bota. Aparte, yo no sé por qué le dicen bota. Mira, ni bota. Está bien. La gente decide para que vean que no hay chanchucho. Aplausos para mi cuate. Aplausos para él. Y aplausos para él. Está bien. Hazte más pa' acá, chaparro. Pa' lo último de esta noche. Vente más pa' acá. Pa' que haya el desempate porque está parejo. Hijo, te doy la última oportunidad. Que se te meta el diablo. Por favor, vas a ganar, eh. O sea, con actitud. Los amigos de la banda. ¿Será que me pueden echar la mano con una calciocita? Algo así bien movido. No sé. Los temerarios. Algo así bien prendido. No sé. Algo que tengan acá bien movido. No sé. El mechón. El pasito perrón. Algo pa' que los chamacos se aloquen. Hijo, la última oportunidad. Me voy a parar acá al frente de ustedes. Y se van a mover a como yo me mueva. ¿Sale? Todos los movimientos que yo haga, tú los haces. Tú igual, hijo. Todos los movimientos que yo los haga, tú los haces. Tú igual, eh. El que mejor lo haga, ese es el que gana. Es la última oportunidad. Cuando la banda Corona Azul me suelta la música. Fuerte el aplauso pa' la banda. Señora que me están apoyando en esta noche. Que se escuche con ganas. Eso es todo. Y ahora sí. Empezamos. Pónganse listos, eh. Cuando el DJ me suelte la música en el escenario. Suena la banda Corona Azul dice... ¡Suéltale! ¡Venga! ¡A la derecha! ¡Arriendo la casa! ¡Al otro lado! ¡Con cuenta! ¡Suéltimo! ¡Prince paso, limpiando la mesa! ¡Tercer paso, limpiando la ventana! Y este paso, lavando la ropa Y este paso, cargándole Y la música Lo miramos Lo aventamos Lo cachamos Lo aventamos Lo pateamos ¡Ay, nomás saltó la música! El aplauso para la banda, señores ¿Cómo van a patear al niño? Se está más chiquito Aplauso para él Para él No te preocupes No te vas con las manos vacías Habrá algún padrino Para el niño Que me regale Aunque sea unas papas Un algodón A una luz De lo que traen los vendedores Para que no se vaya Con las manos vacías ¿Sale? Ahí está la señora La madrina Mira, está tirando la casa Por la ventana ¡Ay, Dios mío! Si cansa la altura tú ¡Cincuenta! ¡Sale! ¡Vale! Chaparrito Te le doy tus cincuenta pesos Llévate tus zapatos Con olor a queso, por favor ¡Chocalas! Gracias por pasar a participar Va que va Aplauso para él Para él ¿Les damos otra oportunidad? ¡Sí! ¿Otra? ¡Sí! Lo que diga el público El público manda otra ¡Sí! ¿Ya ganó él? ¡Sí! ¿Ganó él? ¡Sí! ¿Ganó él? ¡Sí! 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 Está bien Lo que se ve No se juzga Hijo Para que no te vayas Con las manos vacías Te doy Cien pesos Y un par de botines Gracias Chaparrito Ve pa' la casa Con mamá Adiós ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! Hijo Fuerte el aplauso Para nuestro ganador Son ciento cincuenta Pesos Para ti Pa' que te los gastes Tú Pa' que te los gastes tú Cincuenta Y el aplauso Y el aplauso Para el chiquitín Que se escuche con ganas Señoras y señores Vayan metiendo A los siguientes toros Vayan metiendo A los siguientes dos toros Que siguen en esta noche Señoras y señores Antes Antes de continuar Con este espectáculo Quiero que me regalen Un fuerte aplauso No para mí Sino para el responsable De esta festividad Y que se vea Que estamos contentos Que estamos alegres Fuerte el aplauso Para la Virgen de la Natividad Señora que escuche Fuerte 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 el aplauso Hombre con ganas Mira que bonito Se ve la gente aplaudiendo En el jaripeo oaxaqueño Y a nivel nacional Él arriesga su vida No montando Pero salvando A los jinetes Que caen al piso Arriesgándose Poniendo su cuerpo en frente Para que el toro Primero le pegue a él Y yo creo que eso Se merece un fuerte aplauso Él es Tata Ranger Fuerte el aplauso Para mi compañero Tata Ranger Juntos somos Los payachoques Del jaripeo Mira Te voy a decir Algo importante Nosotros Venimos por voluntad Propia en esta noche En la invitación De nuestro amigo El César del jaripeo Y del amigo Cosno Espectáculos Mira Mi compañero Tiene su casa Yo también Él tiene su esposa Yo también Él tiene sus hijos Yo los hice Mis ahijados Menso Acuérdate Somos compadres Mira Si no son tus hijos Ponle tu nombre Ya si no es tu hijo Por lo menos En tu tocayo No hay falla Mira Nosotros vivimos Por tradición Gracias a la cooperación Que la gente da Buenamente de corazón En cada plaza En cada jaripeo Que nosotros Nos llegamos a parar Mira Oiga Tengo calor Agárrame acá Me voy a quitar la ropa Porque la verdad Aunque parezca que no hace calor Estar corriendo aquí como loco Ay Dios mío Nada más Un favor chavas No se alboroten Soy casado Hago y respeto a mi chava Se llama Salvador Le digo chava de cariño El chiquillo para la perdera Qué bonito Hasta respira el cuervo Fíjate como es el hombre Fíjate como es el hombre Y la mujer Te voy a decir ciertas diferencias Que hay entre el hombre Y la mujer Al hombre agarra Se mete el calzón Así acá Así en la cola Va hacia la de acá Al hombre le vale Ellos agarran Y ya se lo sacan Unos hasta se impulsan Para caminar así La mujer no Porque ya no se ve bonita La mujer es más colmilluda ¿Qué hace la mujer? Tira un billete de 20 pesos Dice Ay mi billete Lo voy a levantar Se agaché Mira Neta Es verdad Mira Todo va cambiando Señores Mira la mujer Y el hombre Tiene ciertas diferencias La mujer vale más Económicamente que el hombre Y te lo voy a comprobar ¿Qué tiene una mujer Que no tiene un hombre? Pasemos nada más De la mitad Al cuerpo para arriba ¿Qué tiene? Dos pechugas ¿A cómo al kilo de pechuga? A 60 Si son dos Son 120 ¿Qué produce una mujer Cuando tiene hijos? Leche La leche está carísima Mínimo a 20 litros Mínimo de cada pechuga Salen 5 litros De a 20 son 100 Si son dos Son 200 Más 120 320 El hombre ¿Qué tiene? Dos huevitos A peso el huevo Y un plátano Ojalá fuera macho Dominico Su cosita Arriba las mujeres Es hombre Que se vea Mujeres El grito De la mujer dominante Ya sé ¿Por qué no gritan? El grito De las mujeres Vírgenes Hipócritas Tan igual que mi hermana Dice Ahí soy vincente Lo juro por mi cesárea No manches ¿Cómo crees? Señores Mira La verdad Voy a extenderme En esta parte Porque luego casi Así no me da tiempo Mira Te voy a decir Algo muy importante Nosotros el día De hoy Venimos A lo que tú Nos quieras Regalar de corazón Una moneda Un billete Lo que tú creas Que nuestro trabajo Vale en esta noche Si tú crees Si tú crees Que nos lo ganamos Pero no traes dinero Para cooperar No te preocupes Con el más fuerte De tus aplausos Mi compañero Y yo Nos damos Por bien pagados Esta noche Señores Que se escuche fuerte Hombre Si no lo ganamos Nada más Los que no tienen Dinero Para cooperar Que aplaudan O sea Como quien dice Ya me fregué Mira Esto es lo que te presenta La plaza de toros Portátil Cruz de la Candelaria Mi compañero Tata Ranger Y yo Los payachotes Del jaripeo La verdad Vamos a pasar A visitarte Hasta tu lugar Por esa cooperación De a como De a como tú Quieras Recuerda Que la cooperación Es de corazón ¡Dónde está el aplauso Para que no Pitropiti Y Tata Ranger Los payachotes Del jaripeo Otra vez Otra vez ¡Ahí! Fuerte el aplauso Para que no Pitropiti Señoras y señores De los mejores payasos Que tenemos en humor Ándale pues Y el mejor payaso De choque Tata Ranger Son los payachotes Listo Entonces el payaso Que salimos a ver En todo Que marcha Las anapolas ¡Fuerta! ¡Ahí está la salida! Ahí el cobranillo De choque Le aguanta La metralla Es el payaso Que nos mata Racha Los anapolas Y así Lo suelto Te lo juro Ahí está Soltando Con la mitad Y a las anteriores Esperando Con esto Para que no Sienta ¡Ahí está la salida! ¡Vaya! ¡En la jugada Número 11! ¡Venga la suena ¡Venga la suena! ¡Venga la suena! Ya han sido El apretón Descubre ¡Venga la suena! 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 ¡Ahí se queda la jugada! ¡Está listo! ¡Venga! ¡Venga la suena! ¡Ya está la salida! ¡Epa! ¡Ya se lo quitó de arriba! ¡Échale un amado! ¡Ayúdenos por aquí el niño! ¡Ya llegaron los chamulas Con sus omejas! ¡Mírenos! ¡Mírenos! ¡Venga la suena! ¡Esta es la danza de Chiquelro! ¡No se enganjó conmigo! ¡Ahí va! ¡Venga la suena! ¡Exacto! ¡Para darte el trinco! Sí señor! ¡Vuelta! ¡Señora! ¡Ahí está! ¡El borrador draco! ¡Ayúdenos por aquí! y 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 ¡Se suelta de los puros! ¡El jugador extraordinario! ¡De más adelante por el paro! ¡Viene el chistón de tirantes, castigando a la bestia! ¡Ya hay otro jugador! ¡Viene más! ¡Qué barro! ¡Sigue soltando los jugadores sensacionales! ¡Ese es todo! ¡Lo lleva por tanto un punto y a cero! ¡Venganazo, venganazo! ¡Ya se le acabó la cuerda, muchachos! ¡Venganazo! ¡Uy, el tercero! ¡Se dio la fuerza! ¡Vamos a ver esta bajada! ¡Ahí está! ¡Ladro, suena la pierna y ahí se aplaude a ganar! ¡Bien, pues nos vamos, amables! ¡Oh, no! ¡Está listo! ¡Vamos a ver! ¡Está la salida! ¡Venganazo, venganaz! ¡Vuelta, vengan a curva! ¡Venganazo! ¡Raparos conductantes, secretantes! ¡Ese es el cuello! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ahí está el senador sensacional! ¡Se lleva! ¡El vio ha ventado, el pecho milagro! ¡Lobito consentido! ¡Ha sido castiga por las escuelas adelante! ¡La vuelta! ¡La vuelta, destino polido! ¡No hay de otro! ¡Irpa! ¡Le sacude el cerebro! ¡Que agarra lo agarra ese papá! ¡Ay, los chingentes respiro, muchachos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡En el oso! ¡Vamos a ver esta bajada! ¡Ese es el rompito, rompito, mochorito! ¡Pal ver nada! ¡No hay hecho milagro! ¡Ya prepara la bajada! ¡No hay hecho milagro! ¡Aquí! ¡Arranca! ¡Ahí se bajó! ¡En la primera y la siguiente opado! ¡Venga! ¡Ese es el rompito, señoras y carreros! ¡Es el comportero del rancho de la Unedas! ¡Y ahí está! ¡Y el senador! ¡Vamos al loquito de arriba! ¡Ey, el corazón! ¡Más bonito de San Juan! ¡Eres un bolígrafo! ¡Qué bárbaro! Si eres pobre, no mía la gente. Si eres rico, te trata muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, acabaron todos sus desprecios. No más porque está el carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A los ángeles baja el rato y regresa con un mineral. Él recibe órdenes de arriba y las cumplea como del lugar. Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le temía nada. Y en un torre de selva se atranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Por los Ángeles y San Francisco, y también por los Ángeles. Los Ángeles y San Francisco, y también por los Ángeles. ¡Venga, abajo! ¡Venga, abajo! ¡Venga, abajo, señor! ¡Vamos a ver si ha bajado! ¡Ahí se bajó! ¡Y ahí se abrió! ¡Qué bonito, brazo! ¡Aprovechadlo porque se nos ataba el tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si ha bajado la punta! ¡Venga, ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡En cambio la vuelta y se lo quitó! ¡El patito, el patito! ¡Lo echó! ¡Los trabajitos! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Vamos! 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 Gracias.